Cuántas vidas cuestan nuestros sueños Cuántas se quedan atrás Cuánta juventud sin continuar Si un solo tiro se te va Cuando en este juego gana el dueño De la verdad Uno tan lo cierto de los dos quién será Cuánta valentía nos ha faltado Cuántos riesgos debemos tomar Cuando llegue el final esperado Para al fin tener al lado al que por su bien se va Mientras tanto para ti soy un enemigo Y yo no estoy en guerra contigo Porque no te favorece el resultado Se retó a determinar al elegido Y ninguno aquí se ha sentido escuchado Hacia dónde va el futuro de mis hijos Si les toca hacer su vida en otro lado Me niego a pensar que todo está perdido Y aquí sigo porque esto no ha terminado Cuando crees que volverán los que se han ido Que se fueron por el mundo destrozado ¿Cómo puedes presumir que están contigo? No pienses que nuestra lucha se ha acabado Somos tratados por los cegados de su poder Como la sombra que no verá un nuevo amanecer Como la sombra que nuestra luz no les deja ver Y hemos sellado nuestros anhelos en un papel Hacia dónde va el futuro de mis hijos Si les toca hacer su vida en otro lado Me niego a pensar que todo está perdido Y aquí sigo porque esto no ha terminado Cuando crees que volverán los que se han ido Que se fueron por el mundo destrozado ¿Cómo puedes presumir que están contigo? No pienses que nuestra lucha se ha acabado Unos callados por miedo a perder su utilidad Y algún neficio que su silencio pueda traer Con los palos se sientan a comer Otros golpeados por defender nuestra voluntad Y no he sentado con tu celular Amenazados y enjuiciados a su merced ¿Hacia dónde va el futuro de mis hijos? Si les toca hacer su vida en otro lado Me niego a pensar que todo está perdido Y aquí sigo porque esto no ha terminado ¿Cuándo crees que volverán los que se han ido? Que se fueron por el mundo destrozado ¿Cómo puedes presumir que están contigo? No pienses que nuestra lucha se ha acabado Gracias mi Dios por el regalo de la vida Y es que solo hay que tener vida para entender Que no todo se ha terminado, no Cada momento nuevo es uno nuevo Para aprender a ser mejores seres humanos Nunca tan buenos como él Pero lo suficiente para desear el bien a todos No solamente una parte Porque lo creas o no Somos hermanos en sangre de Cristo Y Dios no nos ama por partes Él nos ama por igual Y si es amor lo que es él ¿Por qué dedicarnos a odiar? Dime tú de qué lado estás Si usas el odio como arma en esta lucha Vas a perder y a nadie le gusta perder Tú lo sabes bien Ponte del lado del bien Y adórale solo a él Amén Yo soy Nacho la criatura Yo tengo este don por él He 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 Ponte del muerte Puede la muerte Dime tú Para el mundo Sí Gracias.